En todo este proceso, como hemos hablado, nosotros estamos creyéndole a Dios por una mudanza. Cuando hay una mudanza, cuando hay estos cambios, cuando hay dos servicios, todo se afecta positivamente, pero requiere más inversión. Así que queremos invitarle el domingo. Aumentar la luz. El domingo aumenta la luz, aumenta todo. El aire acondicionado. Y el domingo, pues por el tiempo que nos tomó, que el Espíritu Santo nos invadió allí y nos movió a orar y ungimos toda la iglesia y tuvimos, hubo palabras de profecía, hubo adoración intensa, fue precioso, pero todo consumió todo el tiempo y nos dimos anuncios y nos permitimos a la gente también, que siempre viene los domingos a dar. Así que queremos recordarle que si usted no pudo dar el domingo pasado o se olvidó, algunas personas lo hicieron, como quiera, porque siempre lo tienen presente, pero que no se olvide de orar a Dios y pedirle a Dios cuál es su aportación en este proceso. Yo sé que Dios quiere que usted aporte. Si usted es parte de Brilla, a lo mejor usted no es parte de Brilla, pero admira y quiere apoyar lo que estamos haciendo, también puede dar. Pregúntele a Dios. Nosotros no damos cantidades, no somos de ese tipo de líneas. Nosotros simplemente le decimos, usted ore a Dios. Si creemos en que hay un fundamento, en que la meta como cristiano siempre debe ser alcanzar uno dar el 10 por ciento, porque en el Antiguo Testamento se hacía eso y la Biblia dice, si es que estamos en un mejor pacto, como en mejores promesas, oye, pues lo menos debería ser eso. Pero realmente eso es entre usted y Dios. Pídale a Dios dirección cuánto usted puede dar y tenemos muchas maneras que usted y usted le aseguro que va a ver la bendición de Dios. El Señor, la única manera, la única lugar donde la Biblia es de exhortar, pero lo reta a que lo prueben en esta área. En Malaquías 310 le dice, pruébame ahora en esto. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y tenemos mucho testimonio. Otro día vamos a tener que hacer eso de personas que han probado a Dios, han probado si esto es correcto y tienen experiencias poderosas en ganas financieras. Y creemos que en este año va a ser así con el que se añade el cambio. Y hablábamos el otro día de que cuando Dios hace un llamado y cuando Dios se levanta una obra y quiere Dios lo va a financiar de una manera o de otra. Dios lo va a hacer porque Dios es dueño del oro y de la plata de todo y es nuestro proveedor. Sin embargo, qué maravilloso que Dios nos está haciendo a nosotros colaboradores con Él. Él está diciendo, pruébame, pruébame ahora en esto. Y si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Él nos está dando la oportunidad de que cuando damos y colaboramos para propagar la obra del Señor, entonces recibimos bendición. Lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia. Pero como quiera, vamos a recibir la bendición de Dios. Y en realidad, si usted no da, usted se está perdiendo la bendición de dar. O sea, eso es algo usted y Dios. Porque Dios lo va a hacer como quiera. O sea, nosotros en ese sentido sabemos que Dios es el proveedor. Dios nos ha provisto en nuestra manera personal. Dios ha provisto. Nosotros hemos visto milagros en la iglesia. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos y creemos que la gente es primero. La gente antes que el cemento. Siempre, siempre hemos seguido así. Y fíjate, en estos días, estudiando distintas cosas, encontré un versículo. En una de las traducciones, porque no en todas está. Que habla de la generosidad que yo nunca lo había visto. ¿Tú te imaginas que después de 30 años viviendo? ¿Cómo es posible? Pues eso, tú sabes los muchos versículos que nosotros conocemos desde los principios. Lo sabemos todos, lo hemos leído en todas las versiones. ¿Y cuál es ese? Ah, te lo voy a leer ahora. Lo tenía para el domingo y no lo pude leer, así que se los voy a leer ahora. Está en el libro de Filemón. Filemón 6. Filemón es un libro que lo tiene en un capítulo, son versículos nada más. Y esta versión lo dice así. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Santo. Tremenda relación, ¿verdad? Tremenda. Pero fíjate que linda es. Aquí hay un mensaje que lo voy a predicar ahora. La generosidad que proviene de tu fe. Que proviene de tu fe. O sea, tú dices que tienes fe, pues pon en práctica a generosidad que viene de tu fe. A medida que comprendes la comprensión de cuál es tu fe, es por eso en los discipulados. Mientras tú comprendes tu fe y entiendes lo que Dios hizo por ti y lo que Él quiere para todas las almas y el peso que Él tiene por las almas. Y tu parte, tu posibilidad de ayudar a Dios a cumplir su sueño en salvar las almas. Cuando tú comprendes todas esas cosas, tú pones en práctica tu generosidad. Y eso es lo que dice. Y vives, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tienes en Cristo Jesús. En forma de agradecimiento. Como siempre decimos, nosotros no damos para obtener. Nosotros damos por amor a Dios y por amor a su obra. Por amor a Dios. Porque yo amo a Dios. Y por obediencia a la palabra. Porque son mandatos bíblicos. Y amor a su obra. Porque yo amo, nosotros amamos ver la gente recibir esas almas que recibieron el domingo. No hubiera podido ser posible si no hubieran dado ustedes. Gente que lleva años dando, son parte de este proceso y nosotros también. Porque no hubiera habido un lugar. Porque esto es que, porque el lugar hay que pagarnos. Hay que pagar todo lo que hacemos. O sea que este texto me tocó mucho y lo añadí a mi catálogo de textos sobre la generosidad. Y es en esa versión que lo dicen y en dos más. En las otras lo dicen de otra manera. Pero gloria al Señor. Vamos a orar por la generosidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias a Jesús. Por tantas personas, Padre. Algunas de ellas, sacrificialmente, a través de los años, han seguido dando y dando y dando. Hay otras que están aprendiendo. Oh, Señor. Abre sus ojos en este día. Quitamos toda venda de sus ojos para que les resplandezca la luz del Evangelio en esta área específica. Que descubran la alegría de dar. La alegría de ser generosos, Señor. De poder poner semillas, invertir en el reino, sabiendo que eso produce unas semillas de una cosecha eterna. Oh, aleluya, Padre. Cuánta gente ha sido afectada y va a ser afectada por las semillas financieras. Las semillas mundanas, le dice tu palabra. El que no es fiel en los recursos de este mundo, las riquezas de este mundo, dice tu palabra. ¿Cómo se le va a poder recibir las riquezas verdaderas, Señor? Nosotros queremos las riquezas verdaderas. Queremos para tus hijos las riquezas verdaderas. Que ellos puedan disfrutar las riquezas de tu sión, la riqueza del poder de Dios en su vida, la sanidad de los prodigios, el llamado de Dios. Esas son las riquezas verdaderas, Padre. Pero que puedan aprender a soltar las riquezas de este mundo y ponerlas a tus pies. Y te damos gracias por la bendición este año más que nunca sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Eso era todo. Nos despedimos, pero nos vemos el domingo. Recuerden, dos servicios, a las 9 y a las 11. E invita a un amigo, ya sea que se conecte online, aunque online lo vamos a solamente a las 11. Bueno, eso lo vamos a decidir esto. Pero invita a un amigo, invita a una familia, especialmente una familia que no conoce al Señor. Porque los testimonios y las cosas que están ocurriendo son maravillosos. ¡Gracias! ¡Gracias!